Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal Holbram, finalmente gané lo suficiente para hacer que mi esposa viva cómoda.Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Alilbrahim Ceyhan, que se ha convertido en uno de los actores más populares de Turquía con muchas series de televisión y películas que ha protagonizado, finalmente se está preparando para entablar una relación feliz con el amor de su vida. El guapo actor anunció que decidieron casarse con su novia de mucho tiempo, Esla Turcolu. La razón más importante detrás de esta decisión romántica fue que Ceyhan tenía el poder financiero para hacer que la mujer que amaba viviera cómodamente. Ceyhan, en su entrevista donde hizo la declaración que el mundo de la revista estaba esperando con ansias, expresó su sentir diciendo, Después de un largo proceso, siento que hay un punto de inflexión en mi vida. Decidimos construir un futuro feliz. Con Esla y respaldamos esta decisión. El famoso actor afirmó que el factor más importante detrás de la decisión de casarse es el poder financiero, es nuestro deber esforzarnos para hacer felices a nuestras mujeres y ofrecerles una buena vida. He ganado lo suficiente para cumplir con este deber. El amor entre Esla Turcolu y Alilbrahim Ceyhan ha sido un tema candente en la agenda de la revista desde el principio. Si bien las fotos navideñas y publicaciones de la pareja en redes sociales hacen que sus seguidores sean testigos de momentos románticos, se cree que este amor tomará un terreno más fuerte con la decisión de casarse. Los éxitos en la carrera de Ceyhan y su creciente popularidad le ofrecieron grandes oportunidades financieras. La actriz, quien decidió construir un futuro para su amante aprovechando estas oportunidades, continúa ganándose el cariño de sus seguidores con su honestidad y sinceridad. Por otro lado, aún no se ha hecho ningún comunicado oficial sobre la fecha de matrimonio de la pareja y los detalles de la boda. Sin embargo, mientras los fanáticos de Alilbrahim Ceyhan esperan ansiosos este feliz día, también siguen con gran curiosidad los anuncios de las cuentas de redes sociales del actor. Todos creen que esta historia llena de amor será coronada con una hermosa boda y envían sus oraciones para que la pareja viva una vida de felicidad.